El escenario El escenario El escenario Bajo del escenario Soy muy previsible Soy lo mismo que arriba Es una de las Una de mis jinetas Uno de mis triunfos es ese Que la gente que ya me conoce como artista Cuando me conoce como persona No se lleve ninguna sorpresa Reconozca que soy lo mismo Y mis amigos y mi familia Me conoce desde siempre Sabe que Que soy lo mismo Que a mi El fracaso no me cambia Sigo siendo la misma mala persona Que fui siempre toda la vida Con gustos previsibles Con acciones previsibles Y con los prejuicios Previsibles también A veces a mi me gustaría probar En un recital Hacer un solo de viola Y no me animo porque el violero Toca mejor que yo de mi banda Entonces me lo reprimo Como cualquiera se reprime Alguna cosita El primer disco Que el que Que me abrió las puertas Lo banqué yo Tenía un Un viejo Una Renaultleta Un Renault 4L Y La vendí Para grabar Ese disco Que tenía Lo tomo con alambre Chupetines y acuarelas Puede verme Me voy a Europa Cuantas minas que tengo Y Yo creía en lo que hacía Ya había rebotado en todas Las compañías de discos Entonces Me lo tenía que bancar solo Y Creo que ese fue mi logro fundamental Después es muy difícil El tema de mantenerse Yo creo que No creo Estoy seguro que me gusta Ser lo que soy Que la gente me respeta Y el que cree que hago Solamente cosas De humor Es porque no No se molesta En prestarme atención Medio minuto Ni siquiera tiene que Estudiar Todas mis canciones No me hieras más la piel Sálvame Soy tu amigo No me ves Sálvame Y del aire Que me des Yo también Aire nuevo Te devolveré A diferencia de otros Mis viejos no solamente querían Que fuera Cantante Porque nunca estuvieron muy preocupados Me mandaron a estudiar Guitarra Desde muy chiquito Pero nunca pensando En tener la super destreza En ser concertista O Arreglador O El Más diestro De los violeros Roqueros Mis viejos querían que fuera artista Y que fuera artista famoso Mi viejo Quería que fuera Julio Iglesias Y Se enojaba cuando andaba Con alguna piba Porque me decía Que en mis brazos Tenía que caber Algo mucho más grande Que el talle De una mujer bonita El mundo Me decía Y si bien nunca me presionaron Porque me dieron a elegir siempre de todo Y Me hacía laburar Vendíamos galletitas Y bueno Había que morfarlo Me decía Que lo ayude Pero que Que hiciera lo que quería Pero él soñaba con que fuera Famoso Nunca creyó que iba a ser famoso Como cantor de protesta Ahora La evolución De él es tan grande Que cada vez Me exige que sea Más duro Ahora le gustó El look de su hijo Se siente muy orgulloso Que la gente que lo reconoce Le hable Bueno De un buen look Supuestamente Los que matan para Suiza Sus billones Que son Los funcionarios Que no cumplen sus funciones Que son Los funcionarios Que no cumplen sus funciones Que son Los que dicen defender trabajadores Y era una cantante Y era una cantante muy exitosa Incluso hizo Este Una película con Hugo del Carril Y laburó Te estoy hablando Del año 40 40 No 40 no Más Porque mi vieja nació en el 33 Así que tan chiquita no era Y truncó su carrera Porque se casó con mi viejo Como se usaba en esa época Este Largó todo Por amor Y un poco Entonces ellos vieron en mi La continuación De De esa onda ¿No? Así que si Ellos querían que fuera artista Yo quería ser jugador de fútbol Era mi Para mi era todo el fútbol Y Era tronco Entonces más o menos Me empecé a defender de arquero Y ahí zafaba Y me fui a probar a River Y después de un par de pruebas Que Me había ilusionado mucho Me iban a tomar Me rajaron Y me provocó una gran depre Así que me dediqué a jugar al handball Y por varios años No quería jugar al fútbol Después como cualquiera Empecé Pero cambiaría Muchas de las cosas que tengo Por haber sido futbolista Yo creo que El jugador de fútbol Consigue Algo que un músico No puede conseguir jamás Que es Hacer abrazar A dos tipos que no se conocen Y hacerlos pelear también Sí, sí Tengo amigos Tengo compañeros Pero creo Me siento un tipo De repente Mucho más valorado Por los artistas Actores Por los que no son Del mismo rubro Exactamente que yo Que por los mismos Músicos Es muy raro Yo no conozco el caso Que algún músico Me cite a mí Como referente de nada Y bueno Por algo será No tuve muchas parejas Yo desde muy chiquito Me enganché Tengo 34 años Y desde los 21 Que estoy Enganchado Pero antes de eso Tuve una vida Muy vertiginosa Cuando yo llegué a México A los 18 años Lo que quería Era enganchar minas Y si era posible De distintas nacionalidades ¿No? Era como poner Una banderita Nueva en la torre Y nada Recuerdo la novia La secundaria Que era un gran amor Que me colgó la galleta Y en buena medida A ella le debo Mi tarea de compositor Porque fue cuando Empecé a hacer canciones Cuando quería expresar Lo que me pasaba Así cuando tenía 15 16 años Me enamoraba De cada una De las Y quería Que se enamoraran De mí Pero no tengo así Cosas Hermosas Para contar O sabrosas Puedo sí Digamos Contar la historia Del amor de mi vida Que es Mi mujer Y las tres nenes Pero Tampoco eso Le interesa mucho Tiene mucha más noticia Tener historias Más sabrosas Es uno de los orgullos Que tengo como artista Que lo que me conoce La gente Es las canciones No Mi mal modo De interpretarlas O mi buen modo Pero No me banco mucho Las figuras Del ambiente Que son conocidas Por Su actividad sentimental Me parecen Unos idiotas Mirá Me molesta mucho La hipocresía O sea Uno está acostumbrado En este mundo Ya a vivir Entre la hipocresía Sabes quién está mandándose Algún camelo Alguna mentirilla Piadorja Pero Hay cosas Que me molestan Mucho ya cuando son Tan Tan obvias ¿No? Me molesta mucho El discurso obvio De los políticos Las frases hechas Me molesta La falta de originalidad Aunque sea para decir lo mismo Desde un discurso político Desde una canción Me molesta mucho El lugar común La falta de ingenio La falta de audacia Lo que más me molesta De los chicos De los más jóvenes Es como Como transan A los 15 20 años Con Con las modas ¿No? Si no son rebeldes Ahora Lo que Lo que van a hacer A los 20 años Cuando un pibe Lo que van a hacer A los 40 años Cuando un pibe de 20 Te dice Yo hago una onda Duran Duran Me da lástima ¿No? Todo me sale mal Me sale mal Me sale caro Y no es muy bueno Corro Y nunca llego Todo me sale mal Me sale mal La cuenta Si tuviera Más talento Y pudiera escribir Este La novena sinfonía La promocionaría La mostraría Pero Me sale lo tamo con alambre No lo puedo evitar Esa es la manera Que yo tengo De expresarme Yo como persona Y como artista Creo que es la más valiosa Porque es la que yo encontré Yo para expresarme No podría Usar la técnica vocal De Plácido Domingo Porque no la conozco Porque no la tengo Ni escribir Las letras Como las Escribió Neruda Porque no sé Escribir así Yo tengo una manera De escribir Pero me parece Para ampliar eso Y no parecer tan Excesivamente humilde Me parece que soy Uno de los Pocos tipos empeñados Y comprometidos En decir Lo que pasa En que no Porque yo safe Va a estar todo bien Y Y yo sigo siendo parte De la gente De lo que yo surgí Y a mi me duele Que la mayoría de la gente No tenga Las mismas posibilidades Que yo Que la mayoría de la gente Esté en laburos De paso Que nadie Esté realizado Que las parejas Se rompan a veces Por problemas económicos Todo eso A mi me afecta No soy un tipo Este Que tiene el Chaleco Antiflama De De las cuestiones sociales De mis amigos Entonces me duele Y me nace decirlo Y Y creo que hay cosas Que se pueden cambiar No callando Yo Mis ideas Más puras De sensibilidad Y solidaridad Las aprendí por artistas Por las canciones Y las actitudes De Serrat O de Piero O de toda la ola Que fue el rock nacional A mi me hicieron De una manera determinada Mucho más que los libros Del colegio Hay cosas que me hinchan Si me piden Muchas veces Lo tomo con alambre Me cansa En esta tierra santa Nadie se espanta Si hay un ciclón ¿Qué más? No se toma techo Si cae el techo Del comedor En esta tierra santa Nunca nos falta Imaginación Para arreglar la pava Y fijar la cama Con precisión ¿Qué hay que hacer? Tú ganas Y fijar la cama Y fin No te doy 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 Cuando el colectivero Apriete el freno Sin compasión ¿Qué te pide? Pide monedita gritar en una cajita de termidor cuando el almacenero te dé fideos con mal sabor ni negra solo preguntaremos si tiene huevos de beso para que yo me reniego de esas canciones, lo que pasa que las canté tantas veces, las grabé, fui a la tele, fue esa época que iba a la tele todos los días y siempre la cantaba y que me pudrió, ya le cambié como 20 veces los arreglos con la banda, ya no sé qué hacerle, le cambio la letra en todo, en cada recital la canto distinta, tiene un valor lindo saber que uno tiene canciones que las conoce toda la gente como No te creo nada, Cuidado con los ladrones, como la de Los Benvenuto, muchas canciones que tengo que son muy populares, pero llega un momento que a uno le cansa el simple hecho de cantarlas y cantarlas y cantarlas. Ojalá me saliera una canción de vuelta tan popular como aquellas. No, el tema no es contra la canción en sí, sino con, ya no encontrarle más gracia que cantarla con la gente. Los que mandan para Suiza sus billones, que son los funcionarios que no cumplen sus funciones, que son los que cambian todo lo que te proponen, después que ganan las elecciones, los que gritan libertad y se le esconden, que son, que son, que son, y que son, son ladrones. En la parte de músico me gusta dar todo y sin ningún prejuicio. Si estoy en un recital y alguien me pide un tema de Silvio Rodríguez o de rock nacional o mío y me lo sé, lo hago. Me gusta la posibilidad de no ser, de no agarrármela con la gente que me hace el favor de ir a verme. Entonces, me costó mucho que alguien vaya a verme porque hay un cartel con mi nombre y trato de darle lo más que puedo. Que valoro mucho las caricias por artista cuando tienen que ver con la parte de mi repertorio más seria. Valoro mucho, necesito a veces que mi ego sea agrandado desde el lado, que me digan qué buena letra, qué hiciste, qué tema ese para el vecino, para el pibe de la calle, para algún tema de amor, algo así. Entonces, como artista, lo que más me gusta es que me pidan ese tipo de canciones. Y como persona que entienda a la gente que uno hace lo que puede, que es uno más. Lo que nunca perdí es la decencia. Yo creo que tengo cierta cintura como artista para abarcar distintos temas, pero dentro de un marco del que no me salvo. No me interesa lo que esté de moda, siempre me interesa decir lo que yo quiero. Pero fue una... A diferencia de lo que ha sido mi carrera para los grandes medios, que fue un poco explosiva, para mí fue una carrera muy, muy lenta, muy hecha paso a paso. Entonces, antes de tocar en el teatro ópera, yo había tocado 40.000 veces en boliches, en lugares hostiles, en lugares donde no me daba bolilla a nadie, que te templa mucho. Todo esto es mucho más fácil que aquello. Es un amor imposible, porque a mí, por ejemplo, tengo un club de fans y me da mucha vergüenza. Y se me juntan para que yo les proponga hacer cosas y a mí me da, no sé, no me gusta. Pero no puedo impedir que se quieran juntar porque tienen algo en común, que es que les gusten las canciones mías, a compartir. Entonces voy a alguna reunión, le doy bolilla. Pero no sé qué hacer. Eso con el club, ¿no? Con los fans de los recitales o que me cruzan en la calle, la relación es muy linda. Las chicas no me tiran corpiños, ni me arraguñan, ni nada. O sea, mi fan puede ser el Sodero, cualquier tipo, cualquier chica del mundo común, ¿no? No es pesado. Al principio, cuando empecé a salir en la tele, me daba cierta vergüenza. Pensaba que estaba en el restaurante y que estaba comiendo y me estaban mirando. Después ya empezó a ser parte de lo de siempre. No, no, a veces el entusiasmo o el triunfalismo me lleva a exagerar algo, a exagerar la posibilidad del éxito de una idea. Para ponerle más énfasis, suponete que vos me dijiste, a mí me gustan mucho las canciones que vos hablás de la infancia, ¿no? Entonces yo le voy a decir a otro, hay como 40 tipos que ya me pidieron que haga canciones de la infancia. Nunca miento así de la nada de inventar una mentira, pero puede ser que omita algo porque me conviene o que exagere algo porque me conviene, pero simplemente porque la emoción me lo dicta así. Capaz que si me tomo un vino de más, te digo, acordate de mí que yo el año que viene voy a hacer el Olimpia de París. Es la emoción, nada más. Creo que no tengo mentiras programadas, ¿no? Y las demás son como piadosas. Entonces uno se pregunta, ¿Cómo puede ser que todo esté patas arriba? ¿Qué más pobre es el que trabaja todo el día? Que el que vende cocaína, que el político del barrio, que no pasa por la villa, desde que tiene un cargo. Me gustaría ser presidente de excursionistas para llevarlo a la primera A, a eso si tuviera mucha guita, comprar los mejores jugadores y jugar la Copa Libertadores con excursionistas. Me gustaría tener poder para promover las cosas que me parecen piola. Haría ser el ministro de la movida. O sea, poder utilizar alguna vez el poder de los entes oficiales para fomentar lo que yo conozco de la cultura popular. Que nunca voy a estar hecho. Alguna vez yo espero tener 10 millones de dólares, pero voy a seguir. Soy muy ambicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!